El anillo, una de las tradiciones que por años y años se ha usado para firmar un compromiso. En la antigüedad los reyes, los emperadores, tenían el anillo real y cuando había un documento de importancia, ellos plasmaban como si fuera una estampa, un sello en el documento, el anillo real, y esto era algo inviolable. En esta noche, Carlos, tuviera alguna prenda que pueda mostrar públicamente, y no solamente mostrar públicamente, sino entregarle a Elianis para que el resto de la vida ella pueda ver y entender que tus promesas han sido firmes. Unos anillos. Elianis, no solamente has cantado, O tal vez quisieras igualmente entregar alguna prenda, algún simbolismo, o algo aparte de la canción que pueda evidenciar pública y visiblemente el pacto que haces de entregarte fielmente a Carlitos. ¿Tuvieras algo en esta noche que mostrar? Un anillo también. Un anillo también. Damos un aplauso más fuerte todavía a este compromiso que se está estableciendo noche de hoy, no solamente con palabras, sino con pruebas y evidencias. Bueno, esta canción se la dedico a mi hermana, le felicito a los dos de su día de su matrimonio, y esta canción es de gatito para ti. Te amo a ti, princesa del reino, este amor, el ángel de mis sueños, la que me da protección, y yo vivo por ti. Te amo a ti, amor de mis amores, y la flor, el sol de mi planeta, la que me da su calor, y yo vivo por ti. Vivo por ti, por ti. Prometo siempre amarte y contigo ser feliz. Y estoy aquí, hoy aquí, entregándote mis sueños para poderlos hoy cumplir junto a ti, porque vivo por ti. Y yo vivo por ti, porque vivo por ti. Te amo a ti, princesa del reino, este amor, este amor, el ángel de mis sueños, la que me da protección, y yo vivo por ti. Te amo a ti, amor de mis amores, y la flor, el sol de mi planeta, la que me da su calor, y yo vivo por ti. Y hoy, yo vivo por ti, vivo por ti, hoy por ti. Prometo siempre amarte y contigo ser feliz y contigo ser feliz. Y estoy aquí, hoy aquí, hoy aquí, entregándote mis sueños para poderlos hoy cumplir junto a ti, porque vivo por ti. Carlos Suárez e Iliana Ruiz hace ya algunos días legalizaron esta unión matrimonial delante de las autoridades civiles de esta ciudad de Miami, notarizando y certificando su decisión de establecer una nueva familia. Decíamos al principio que Dios instituyó el matrimonio. Fue la primera institución creada por Dios. Y no solamente Dios fue el creador de esta idea tan espectacular, sino que dio instrucciones básicas, principios, fundamentos, reglamentaciones, concerniente a la vida matrimonial, a la vida en el hogar, a la crianza de los hijos y a todo lo que concierne a las familias. Pero propiamente hablando del matrimonio, la Biblia establece que el hombre es cabeza del hogar. La Biblia establece que el hombre es cabeza del hogar.